Página 138. Esto va a ser súper fácil, súper rápido, rapidísimo. Lo vamos a acabar así, 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 en un ratito. Así es. ¡Oh, muy bien! Muy bien, Josué, ya vas teniendo tus hojas, te felicito, hijo. Muy bien. Josué no tiene los libros en físico, pero lo que está haciendo es idear una manera y no atrasarse, ¿ve? Eso me da gusto. Está buscando que imprimir las hojas y las puede tener en la mano. Puedes hacer un folder con eso, Josué, ¿verdad? Para que todo esté así, seguidito, seguidito, ¿ya? Muy bien. Dice el título, vamos a aprender palabras nuevas. Siempre, siempre, chicos, siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? El que diga, la persona que diga, yo ya sé todo, no necesito aprender, no necesito estudiar. ¿Estará bien? ¿Estará bien o estará mal? Está mal. Todos estamos aprendiendo todos los días. A ver, ¿quién me puede decir? Luis, una pregunta. Sí, dime, Lielo. ¿Ya pasó lista? Todavía, hijo. Ya, escuchen. ¿Quién me puede decir qué han aprendido ustedes este año nuevo? No solamente en los estudios, sino cosas que nos han pasado y hemos podido aprender. A ver, ¿quién levanta la mano y me dice? ¿Nadie aprendió nada? No lo puedo creer. A ver, Alejandro, algo aprendió. A ver, ¿qué aprendió Alejandro? A cuidarnos más. Muy bien, a cuidarse más. Ahora ya se tiene que lavar las manos a cada rato, ¿verdad? No puede estar comiendo fruta sin lavar, tiene que lavarla bien, muy bien. Camila, ¿qué aprendiste este año? Camila, ¿está en cámara lenta? A ver, ¿qué aprendiste? Igual Alejandro. Ah, ibas a decir lo mismo que Alejandro. Ya, te ganó. Chiara, a ver. Sí. ¿Qué aprendiste, Chiara, este año? Ser valiente. ¿Ser qué? Ser valiente. Ah, qué... No te escucho muy bien. Ser valiente porque hemos aprendido la historia del pingüinito. Ah, qué bonito. Sí, aprendió a ser valiente. Dice porque leyó la lectura del pingüinito y eso lo ha tomado como aprendizaje. Muy bien. A ver, Josué, ¿qué aprendiste este año? Este año yo aprendí una forma de vivir. También, desde que empezó la cuarentena, empecé a aprender el teclado y también aprendí el pentagrama, de lo que yo no sabía. Ajá, muy bien. Aprendió cosas nuevas. Muy bien. Yo les digo algo que no sabía y que he aprendido. ¿Ya? Les digo. Aprendí a usar el Zoom. No sabía usar Zoom. Y tuve que aprender. ¿Ven? Eso aprendí. ¿Verdad? Y seguro que los papitos también van a decir, yo aprendí, mi charito, yo también aprendí. De repente un papá va a decir, yo también aprendí. De repente una mamá va a decir, yo también aprendí algo. A poder, este, trabajar en mi casa. Ya no tenía que ir al colegio, o perdón, no tenía que ir al trabajo, a mi centro de labores, sino ya podía trabajar en casa. He aprendido. Todos aprendemos. Aquel que dice, yo no necesito aprender, está mal. Todos hemos aprendido. Por eso, por eso chicos, nosotros ahora vamos a aprender palabras nuevas. Pero esas palabras nuevas, no solamente para conocerlas, sino también para usarlas. ¿Entendido? Tenemos que usarlas. Tenemos que usarlas en nuestro cotidiano vivir. ¿Está bien? Vamos a ver. ¡Ajá! A ver, acá hay un juego bonito. Es una sopita de letras. ¿Por qué no, Kiara? A ver, yo les voy a contar hasta 10 y me encuentran las 6 palabras que estaban por ahí escondidas. A ver, empezamos. Juan Pedro, estamos en la página 138. 138. Sí, buenos días. Ahorita voy a ganar mi libro. Ya, papacito. 138. Ya, listo. ¡Uno! Busquen, busquen, busquen. Busquen, busquen las palabras. ¡Ajá! Ya van dos. ¡Dos! ¡Yo, mí, yo! Ya. Tú, porque tú te adelantas, gracioso, eso no está bien. ¡Tres! Tú lo haces antes de la hora, antes incluso. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Josías? ¡Ah! Te encontré y te descubrí. ¡Ah, eso! No debes hacerlo, pues. Tenemos que hacerlo todos juntos. ¡Cuatro! ¿Ya, Josué, terminaste? ¡Oh! ¡Cinco! ¡Uy, Camila también encontró! ¡Muy bien! Ya, ¿ven que está súper fácil? ¿Misael, ya? Sí, muy bien. No da menos una. Ya, sigue, sigue. No da menos una. No da menos una. Búscalo, búscalo. Vamos, vamos. ¿Miguel, ya? Yo encontré una Miss. Ya, muy bien. ¿Miguelito? Habían varias. ¡Miss, encontré todas! Muy bien, tenía que haber seis palabras, nada más. ¡Seis palabras! Pero tú ves, ya encontré las seis palabras. Muy bien, muy bien. Para la próxima semana voy a tenerles bastantes cupiletras para que juguemos, ¿ya? Vamos, vamos, vamos. Página 138. ¡Listo! Entonces, encontraron farmacia, encontraron juguería, obrero, bibliotecario, profesor y jardinero. Todas esas palabras. Y mientras ustedes continúan buscando, yo voy a llamar asistencia. En estos momentos, estamos 16 de julio, Juan Pedro, ya te vi, Luciana Campaña, ya te vi, Alejandro también, Kiara también, Nicole Castillo, ya también te vi, muy bien, Misael también, Josías también, Asher, ¿dónde está Asher? Ah, sí, ya lo vi, Asher. Abigail, Abby, no está Abigail, ni Abigail, ni Angelí. Camila Quirós. ¿Dónde está Camila? Ay, perdón, mi amor, sí, Camila Quirós. ¿Libia? 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 ¿No está Libia? ¿Libia? ¿Pedro, Sagaste? Sí, Lidia, sí está. Sí, pero no me responde, tiene que responderme. ¿Pedrito, sí? Ya lo vi. ¿Miguel? ¿Sega? ¿Miguelito? Ah, sí, ya lo vi, Miguel. Lidia, te quiero ver. ¿Angelina Tejada? Muy bien, Angelina. ¿Eliel? Presente, Miss, ahorita prendo mi cámara. Ya, muy bien. Leonardo, no está Leonardo, ¿verdad? Leonardo, no está. Y Josué. Ahora, Lidia, ya, mi amor. Lidia, mi amor, si tú no me respondes cuando yo pregunto, yo no te puedo poner asistencia. Esta vez te la voy a poner, ya, mamacita preciosa. ¿Ya? Siempre se responde y se está con la cámara encendida. Entonces, solamente faltaban dos, que recién están ingresando, seguramente han tenido problemas, porque ellas son muy puntuales, igual que todos ustedes. Bien, encontramos seis palabras. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación tienen las palabras encontradas? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué relación tienen? El que sabe, ustedes saben, levante la mano y me va diciendo. ¿Qué relación tienen? A ver, Josué. Que son lugares de la comunidad. Levante la mano. A ver, Josué. En lo que se relacionan todos ellos, es un trabajo, el jardinero. Es un oficio, que es un oficio. Ya, pero el profesor no es oficio, es una profesión. Sí, profesor. Son trabajos, son trabajos. Son trabajos, muy bien. Son trabajos. Sí. Son profesores. Misael. Son trabajos, ya está bien. ¿Qué más, Misael? Son lugares de la comunidad. ¿Son qué? Son lugares de la comunidad. Son trabajadores de la comunidad. Muy bien, son trabajadores de la comunidad. Ahora, ¿qué más? A ver, Eliel. Son oficios. Perritos. Oh, esos son mis perritos. Perritas. Sí, su micrófono está apagado. Ya. Ahora sí. Es que demasiado ladran, porque como son dos perritas grandes. Ya ven, ¿escucharon? ¿Escucharon? Un día se las voy a enseñar. Luis, ¿alguien nos la puede mostrar? Sí, sí. Las voy a mostrar un día. Este mío yo tengo, yo tengo una perrita chiquitita. Sí, pero las mías son grandototas. Grandototas. Ya. Bueno. Ustedes me dijeron, me dijeron que eran oficios o eran trabajos que se hacían en la comunidad. Eso está muy bien. Entonces, ¿y cuál es nuestra comunidad? Estamos nosotros en la sierra, estamos en el pueblo, perdón, en la sierra, en la costa o en la selva. ¿Estamos dónde? En la costa. En la costa. Ahora, ¿en la costa? ¿Estamos en los pueblitos de la costa o estamos en la ciudad? La ciudad. Estamos en la ciudad. Ahora, un jardinero, una farmacia, generalmente pertenecen a los lugares donde está la ciudad, donde hay mucha gente, ¿verdad? O a un pueblo donde hay gente, bastante, pero a un lugar donde no haya gente, no, no va a estar una juguería vendiendo jugos donde no hay personas que puedan comprar. Lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación tienen las palabras encontradas? Que son trabajos, son ocupaciones y pertenecen a la ciudad. Pertenecen a la ciudad. Pertenecen a la ciudad. Ahora, nos vamos a la parte de abajo. Dice, completa este esquema. Utiliza las palabras encontradas y otras de tu preferencia. Otras que ya nosotros podemos conocer, ¿verdad? La ciudad. ¿Qué instituciones? ¿Quién es la máxima autoridad de nuestro distrito? La máxima autoridad de nuestro distrito. ¿El alcalde? Muy bien. ¿Quién dijo al alcalde? ¿Quién dijo al alcalde? ¿Quién dijo? Levante la mano. ¿Quién dijo al alcalde? ¿El? ¿El y él dijo al alcalde? No, dijo Miguel. Ah, Miguel. Miguel. Y Miguel se ocultó, ¿no? Gracioso. Miguel, tú dijiste el alcalde. Ya, es que él sabe que no levantó la mano. Por eso. Ya, Miguel, el alcalde. ¿El alcalde dónde trabaja? ¿Dónde? A ver, levante la mano, Misael. Muy bien. En la municipalidad. En la municipalidad. Entonces, una institución podría ser la municipalidad. La municipalidad. Sí, la municipalidad eso va en instituciones, ¿verdad? Claro, en instituciones. Estamos hablando de instituciones. Municipalidad. Ahora, ¿cuál es el lugar donde ustedes iban desde el marzo hasta diciembre y que ahora ya no pueden estar todos los días ahí? Colegio. 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 Colegio es otra institución. Ay, qué pena. Universidad. Universidad. Universidad, Misael. Universidad. Donde ustedes van a estar próximamente cuando termine la secundaria. Universidad. Muy bien. Misael. A la casa de mi tía. ¿La casa de tu tía? ¿Cómo que la casa de tu tía? ¿Qué cosa es la casa de tu tía? La casa de mi tía está cerca de una tienda. Ah, ya, pero no. Pues estamos hablando de instituciones, Camila. Ya, entonces, el parque de las aguas. Instituciones, no lugares. Entonces, el colegio. Por ejemplo, municipalidad, universidad, que me han dicho. Colegio. Ahora, ¿dónde? ¿Quién controla la seguridad de nuestra ciudad? ¿Quién nos cuida de que no nos roben? Policía. Policía. Luciana Campaña. Policía de Penelagro. Luciana Campaña. Lucianita. ¿La policía? Muy bien. ¿Y la policía? ¿Dónde es el lugar donde trabaja? ¿Dónde se reúnen los policías? ¿Quién sabe? A ver. ¿Quién no me levanta la mano? ¿Por qué no me levanta la mano? ¿Quién sí? Me levanta la mano. No, no estoy levantando la mano ni nadie. Me levanta la mano. Ya. A ver. Josué estaba hablando. Josué el pepón. Dios mío. ¡Josué! ¡Cámbiate eso! A ver, Josué. Ya, Josué. ¿Dónde se reúnen los policías? Los policías en la comisaría. Muy bien, Josué. En la comisaría. Esa es otra institución. Entonces, ya tenemos la municipalidad, el colegio, la universidad, la comisaría. Ajá. Son varios, ¿verdad? Hay dos más que les quiero poner. Ahora, hoy día, este año, ¿cuántas personas están llegando a esos lugares porque tienen que atenderse? Pedro. El hospital. Muy bien. Clínica. El hospital o la clínica, ¿no? El hospital o la clínica. Pero el hospital es donde la mayoría va, ¿verdad? Si yo me enfermo, me voy a la clínica también. ¿Perdón? Asher, ¿qué pasó? Yo soy el último. ¿Lo qué? Si yo me enfermo, me voy a la clínica. ¿El último quieres decir, Asher? Ya, a ver, dime, Asher. Es la zona de bomberos. También es una institución. Sí, podría ser. Pero hay otra. Les digo. ¿Dónde íbamos todos los domingos a orar y a reunirnos? A ver, a ver, Josías. En la iglesia, Luis. Claro. Nosotros le llamamos iglesia, pero la iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? Sería el templo. Pero vamos a ponerle iglesia. Iglesia. Muy bien, Josías. Entonces, tenemos seis. Municipalidad, colegio, comisaría, iglesia, hospital, universidad. Kiara, dime. Sí, ya no me alcanzas las palabras. Ya no te alcanzaron, pero hay para seis, ¿ah? Y hemos dicho seis. Ya, a ver. Sí. El anterior de iglesia era... Es que en la municipalidad, este, alcanza... Es grandota. Dime, Josué. Yo quería comentarles que mi papá trabaja en una clínica. Ah, ¿en qué clínica? En la clínica una. Hoy día justo me levanté tempranito, me levanté a las seis de la mañana y lo vi a mi papá listando sus cosas. Se va a las seis de la mañana, seis y media más o menos, para llegar a su trabajo a las siete. Ah, ¿y de qué trabaja en la clínica? ¿Qué hace? Saca muestras de sangre a lo de COVID. Oh, es laboratorista. Hay que orar mucho por tu papito, ¿ya, mi amor? Para que Dios lo cuide mucho y lo proteja, ¿ya? Bien, continuamos. Estamos en la ciudad. Ya vimos instituciones, ahora vamos a ver lugares comerciales. Oh, a ver, si yo quiero comprar mi medicina, ¿a dónde voy levantando la mano? A ver, Eliel. A la farmacia. Muy bien, pongan farmacia. Y si yo voy a necesitar un cuaderno porque se me acabó la micharito, me pido muchas tareas y se me acabó mi cuaderno. ¿A dónde voy? Levante la mano, Nicole. A la librería. La librería, muy bien. O es otro lugar comercial porque venden, ¿verdad? Son lugares comerciales. Ya tenemos librería. Ya se está vendiendo de todo. Ya tenemos farmacia. Ahora. Tengo uno. A ver, ¿quién tiene uno, Josué? Sí, Mercado Central. El mercado en general. El mercado, muy bien, el mercado. Claro, claro, porque ahí tenemos que comprar las verduras, tenemos que comprar la fruta, muy rica la fruta, ¿verdad? Tenemos que comprar, y antes no se podía entrar mucho, ¿por qué? Porque también tenían que cuidarse y estaban cerrados muchos mercados. Y si ahora, y si ahora ya crecí, bueno, ustedes crecen, yo ya no, pero ustedes ya crecieron y al zapato no les queda, ¿a dónde se van a comprar, Camila? ¿Al zapatero? ¿Al zapatero? ¿Al zapatero te arregla los zapatos? No, 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 es el mol, mis, es el mol. Yo me voy a, este, ¿cómo se llama esa marca? Ala, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a escuchar a Lidia. 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 ¿Papatería? ¿Sí? ¿A la zapatería? Claro, a la zapatería porque ahí venden los zapatos, ¿verdad? Muy bien. Y si yo especialmente no quiero comprar verduras, ya tengo bastante, ya no quiero comprar carne tampoco, nada, nada, solamente quiero comprar fruta. ¡Mmm, qué rica la fruta! ¿A dónde voy? Levante la mano. A ver, Alejandro. ¿A la frutería? A la frutería. Entonces tenemos, escuchen, mercado, farmacia, librería, zapatería, frutería, y hoy día me dio flojera de prepararme fruta, de penarla, ¡ay, qué flojera! Me voy a ir a tomar un jugo, un jugo rico de frutas. ¿A dónde me voy, Luciana? A la juguería. A la juguería, claro que sí. ¡Uy, cuántas, cuántos locales comerciales, cuántos lugares comerciales hay, ¿verdad? Y hay muchísimos más también, muchos más. Vamos a ver los trabajadores. A ver. ¿Quién trabaja en un hospital, aparte del laboratorista, el que saca muestras como el papá de Josué? Aparte, ¿quiénes trabajan y quiénes operan? ¿Enfermeras? ¿Las enfermeras no operan? Los doctores, los doctores, los doctores, los médicos, ¿verdad? Escriban. ¿Y quién se encarga, quién se encarga de cuidar los parques, los jardines, para que esté todo tan cortadito, todos los pastos bien bonitos, los jardineros. Pero señor Miguel Sega, levante su mano, por favor, por favor, por favor, por favor, levante su mano, ¿ya? Tienes muy buenas opiniones, pero levantando la mano. ¿Ya ves, Kiara se enojó? Esa cara de Kiara. ¿Kiara estás enojada? Ya, entonces, hemos hablado del médico, del jardinero, y esa, ah, eso sí nos saben, eso sí nos saben. La persona que trabaja cuidando los libros y revisando que todos estén bibliotecarios, levante la mano. Bibliotecario. No señor, ya no te hago caso Miguelito, ya no, porque ya te avisé muchas veces. Ya no, a ver, a ver, ¿quién puede decirme? A ver, Pedro. Bibliotecario. Ah, claro que sí, así la sabía, ¿no? Bibliotecario, es ese señor que se encarga, o una señora, yo tenía una amiga que era bibliotecaria. Dime. También puede ser, también puede ser, se acomoda los libros. ¿Qué cosa, un almacenero? Se acomoda los libros para que estén así ordenados por clase, se llama librero. Bueno, librero, les dicen a los estantes donde se guardan los libros, pero generalmente una persona que cuida, que ordena los libros para que estén en serie, es un bibliotecario, generalmente es eso. Ya, a ver, un señor, un señor que hace cosas manuales, que se va temprano a trabajar, por ejemplo, y se va a construir, a construir casas, carga el cemento, carga la arena. ¿Cómo se llamará? Arquitecto. A ver, Juan Pedro. ¿Arquitecto o ingeniero? Ellos son los que han estudiado y hacen los planos, pero aquel que le pone la pala y está colocando los ladrillos en las paredes con el cemento, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? A ver, Angelí, Angelí. Albañil. Un albañil, muy bien. Un albañil, un arquitecto es el que ordena, diseña las construcciones. Que también podría ser Juan Pedro, podríamos ponerlo como trabajadores, ¿sí? Y, la persona que enseña todos los días a los niños de cuarto grado, la clase de comunicación, ¿qué sería? ¿Qué será? Mucharito, mucharito, es mucharito. Mucharito, mucharito, mucharito. Mucharito. Profesor. O maestro. O maestro, claro que sí. Profesora. Profesora, claro. Muy bien, ven que rápido lo hacemos y ya, faltan 10 minutos. Vamos. Número 3, chicos, número 3. ¿Qué instituciones dirigen cada autoridad? Eso ya lo habíamos visto, pero de todas maneras. Ajá, en el colegio. ¿Quién será la persona que dirige el colegio? Misael, muy bien, levantó la mano. ¿El colegio? Sí. ¿Director o directora? El director. ¿Y nuestra directora cómo se llama? A ver, ¿quién sabe? Levante la mano. ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama nuestra directora? A ver. ¿Sabe, Miguel? ¿Sabe, Miguel? Levanta la mano. Si sabes, levanta la mano. No sabe, Miguelito. ¿Sí sabe? A ver, Miguel, levantó la mano. Voy a darle la oportunidad. Porque levantó la mano. A ver. La directora se llama Judith Arce. Muy bien, Judith Arce. Ella es nuestra directora. Entonces, vamos a señalar colegio con director. Porque ese director es la autoridad en el colegio. ¿Mis? Sí. En trabajadores, faltó uno. ¿Ah, sí? Doctor, jardinero, bibliotecario, albañil, profesores. ¿Y policía? Ah, policía. También dijo arquitecto Juan Pedro. ¿Te acuerdas? Que también podría ser un trabajador. No hay problema. Ya, vamos a ver. Y en la municipalidad. ¿Quién lo dirige? Levante la mano. Ustedes saben que levantar la mano. A ver. Ah, su Miguel le aprendió a levantar la mano. ¿Cuál será, Miguelito? Alcalde. El alcalde. Muy bien. Muy bien. Y en la universidad, Juan Pedro. ¿Quién? Juan Pedro, en la universidad. ¿El director? No, está el que falta nomás. A ver. ¿Quién será? Sí, yo sé. Les doy una pista. Está en la otra página. Sí. Ya, a ver. Nicole, ¿quién? El rector. El rector, el rector. El rector es el que dirige la universidad. Muy bien. Bien. Vayan haciéndole sus caminitos, sus líneas. A ver. Observa, dice en el cuatro. Observa los siguientes productos y responde. En el primero vemos, ¡ay, qué rico! Frutas. En el segundo vemos una, un cuaderno y un lapicero, ¿verdad? Y en el tercero, ¡ay, un par de zapatillas como para ustedes! Ajá. ¿A qué tiendas presentadas en el vocabulario, acá, acá, en la sopita de letras, seguramente allí, y acudirías para adquirirlos? Por ejemplo, ¡las frutas! ¿En la, Camila? ¿Las frutas? No. 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 Ya. No. Yo te encuentro, no. A ver. Pedro. Pedro, ¿por qué te...? Ya, a ver, un ratito, mi amor. Pedro. ¿Dónde irías para la fruta? En la... Frutería. Frutería. Entonces, las frutas en la frutería pongan. Las frutas en la frutería. Punto y coma. Útiles, o sea, útiles escolares, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En la...? A ver, ¿quién le va, Luciana? Muy bien. Muy bien. Útiles en la librería. Escriban, escriban. Punto y coma. Y zapatillas, levantando la mano el que sabe, y zapatillas, ¿Josué? Y zapatillas en la zapatería. Muy bien. Y zapatillas en la zapatería. Misael, ¿qué pasó? También hay uno que se llama boutique. ¿Boutique? Boutique. Se escribe boutique. Ajá, sí, sí. ¿Acá? ¿Dónde estaba eso? En los zapatos. ¿Ah, sí? Ah, no lo había visto. Sí, así es una tienda. Claro, claro, sí. Puede ser una platanera. Comercial, una boutique, porque generalmente la boutique venden esto... A ver, ¿perfumes? ¿Ropa? ¿Sí? Ropa, perfumes, de repente algún adornito para que quede con la ropa, ¿verdad? Sí, sí, también. Sí. Bien. Asectorio, zapatos. Eso, muy bien. A ver, vámonos abajito. Dice, expreso mis emociones. ¿Cuál es tu lugar favorito en la ciudad? Aparte de tu casa, por supuesto, ¿no? A ver, Eliel, ¿cuál será su lugar favorito, Eliel? El cine. ¡Uy! ¿Te gusta el cine? ¡Guau! A ver, Misael, ¿cuál es tu lugar favorito? El parque. El parque, te gusta el aire libre. A ver, Kiara, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Cuál? La casa de los papás de mi mamá. ¡Ay, la casa de tus abuelitos! Muy bien. Juan Pedro. Juan Pedro, ¿tú? Estrano el colegio. ¡Ay, qué lindo! También el colegio era su lugar favorito. A ver, Asher, ¿cuál es tu lugar favorito? El estadio. ¿El estadio? No te escucho. ¿Cuál es? El estadio de fútbol. ¡Ah! El estadio de fútbol, te gusta. A ver, Josué, ¿cuál es tu lugar favorito? A mí también me gusta el estadio de fútbol, pero a mí me gusta la cancha de fútbol. Allá, la cancha. Donde se juega. La jugada. Claro, a eso se refiere. Nicole, ¿tú? ¿Cuál es tu lugar favorito? El centro comercial de la dulcería. El centro comercial, ajá, ajá. Le gusta hacer compras, seguro, ¿no? Camila, ¿tú? La casa de mis abuelitos. Papá, que alguien juega, veo tele, toca mi violín, mi flauta. Ah, ya, muy bien. A ver, Alejandro. ¿Cuál es tu lugar favorito? Ir a la tienda de Lego. ¿Qué? ¿Qué? Ir a la tienda de Lego. Ah, ¿te gusta eso? Vaya. ¿Te gusta ir a las tiendas de Lego? ¿El y él? A mí, yo me acuerdo que un día en una función fuimos a ver una película bien bonita, pero cuando entramos diez minutos antes no había nadie. Ah, sí. ¿Después qué? ¿Se llenó o no? Después solo entraron cinco personas más. Ah, uy, guau. No había... De repente a muchos no les gustaba la película, pero a ti sí te gustó. Muy guau. Era un estreno, mis. Era un estreno. Yo he visto una película y solo había una... Una... Y sus dos hijos. Nada más. Nada más. A ver, Estén. Sí, está completamente vacío. Miguel. Miguel. ¿Cuál es tu lugar favorito, Miguel Lito? ¿Cuéntame, cuéntame? El parque. El parque. Bueno, ahí dice dibújalo, así que tenemos que dibujarlo, porque la siguiente pregunta... Allí ya lo dibujé. Ya. Cuando estás allí, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten? Se sienten super bien. Se sienten contentos, se sienten amados, se sienten con ganas de exaltar, se sienten... ¿Cómo se sienten? ¿Ya? Nicole, dime. Dime, Nicole. Sí, fue alegre. Alegre, claro que sí. Cuando volvamos al colegio, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Felices? ¿Sí? ¡Oh, Miguel, esa cara! Yo no me quiero quedarme en casa. Pronto, pronto vamos a volver a los colegios, ¿ya? Josué, dime, hijito. Yo, cuando estoy en la cancha de fútbol, estoy feliz. Y, mis, le quería decir algo. En el año 2020, antes de la cuarentena, vi la película en el cine Toy Story 4. Vi la película Sonic. ¡Oh! Sí, no me acuerdo. Vi la película de una guerra mundial. ¿También? De una guerra mundial. Yo he visto dos de... Yo veo un montón de... Pero yo lo veo por Netflix. Pues se viste en 1917, ¿no? No se puede. Yo sí tengo Netflix. Sí, yo también. Entonces, por ahí yo veo... De mí. Kiara, dime tú. ¿Qué pasó? Sonic y el otro. Que tú dijiste perder la guerra mundial. No. ¿Qué pasó, Kiara? Ufa, en 1917. Primera guerra mundial. ¿Ya? No sé. Ahorita no tengo en mi cabecita la fecha exacta. ¿De cuándo fue la primera guerra mundial? No recuerdo. ¡Mis! ¡Ufa! ¡Mis, qué fácil! ¡Mis! ¿Ah, sí? A ver, dime un ratito, Eliel. Dime cuándo fue este Miguelito, para buscarlo inmediatamente. Creo que fue de 1914 a 1918. ¡Ah, su macho! 1914 al 18. Muy bien, lo voy a buscar. Y la segunda... Ya. La segunda fue del 39 al 45. Eso sí creo que sé. Y dime tú, ¿de dónde sabes eso? ¿De dónde sabes eso? ¿De YouTube? ¿Quién te enseñó? YouTube. ¡Ah! ¿Te gusta leer esas cosas? ¿Sí? Sí. ¡Oh! Muy bien. Muy bien, porque lees historia. Te felicito. Muy bien. Muy bien. ¡Mis! A ver, ¿quién levanta la mano para decirme que quiere hablar? El y él. Muy bien. ¡Mis! Yo me siento, cuando estoy en el cine, emocionado... Yo me siento en el cine, más que todo emocionado por ver la película. ¡Claro! Y también hambriento. ¡Ah! Por la canchita. ¡Ah! ¡Gracioso! Eso será lo que más extrañas, ¿no? Ajá. Por ver la canchita cuando uno va a las películas. Eso vuelve de mi casa, mi madre hace mi canchita. Pero claro, porque uno se puede sentar acá a ver una película de Netflix y preparas canchita y te compras una gaseosa y estamos comiendo canchita. Es la misma, en mi casa, pero no compramos canchita. Y llegando a la película. Sería excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber cines, no van a abrir los cines, porque es mucho peligro de contagio. Así que no, esperemos. Acostumbrémonos a ver en el cine de nuestra casa. Mejor. Todavía. ¿Verdad? Porque sí que me acostumbré al cine de casa. Ajá. Kiara, dime. Me parece que la llamo cine de casa. Ajá. Dime, Kiara. No sé si me está dando la Rosa Guadalupe, no sé, mis, pero... No, porque no me dan la palabra. ¿Qué palabra? Yo quiero hablar... Pero todos no me quieren. ¿Qué cosa? Y ya decidí irme de acá, porque ya no me quieren. Te estás contagiando de esa Rosa de Guadalupe, ¿ah? Eso mismo. Ya no me quieren. Me iré de esta casa. Ay, Kiara, Kiara. Muy bien, chicos. Hemos terminado la clase. Súper divertida, ¿verdad? Súper divertida. El día lunes vamos a hacer una práctica de lo que sería nuestro examen de comunicación y de razonamiento verbal. ¿Ya? Y esto... Y prepárense durante este fin de semana, por favor, todos envíen sus videos a nuestro... A nuestra imagen, Asher, Asher Fajardo. Ahí le envían toditos los videos de ustedes. No se olviden. Se disfrazan... Se disfrazan con todo lo que puedan ustedes ponerse. Si hay... Un ratito, un ratito, por favor. Si hay que usar bigotitos, se pueden poner bigotitos de cartulina para que parezca bigotito. Si se usaba gorro, se ponen un gorrito prestado. No gasten. Si hay que usar pañoleta por acá arriba, se ponen, aunque sea un papel crepé, para que parezca pañoleta. Si es la tapada, se pone una chalina negra, ya sabe, libia. Y tiene que caminar así con su abanico, que lo puede hacer con papel gong, no hay problema. Con su abanico, que se está echando aire y tiene que hablar algo. Tiene poquito tiempo, pero tiene que hablar. A ver, Eliel, rapidito. Ya tenemos que cortar. Una pregunta. ¿Yo cómo lo grabo? Te lo voy a dar, papacito. Yo te voy a dar todo eso. Vas a grabar paso por paso, de repente, 10 segundos. Buenos días, queridos señores, o qué sé yo. Con ustedes, el salón de cuarto grado. Se cortó. Otro. Y ahora vamos a ver a los pregoneros. Nada más. Y después, en otro momento, otro poquito, otro poquito. ¿Ya, Eliel? Listo. Rapidito, Josué, rapidito. Que ya tenemos que cortar, Josué. Se nos corta la comunicación. Rápido, Josué. Ya, mis, le quería comentar que yo... Ay. Le quería comentar, mis, que yo ayer mismo lo mandé. Le voy a mandar a usted por interno también el video para que vea cómo quedé. Mi mamá me maquilló. Muy bien. Bravo. Muy bien. Eso quiero pedir. Ya. Pedro. Rápido. Y, ¿cómo se van a... Se van a... Se van a... Los que hacen postre, la receta. Ya les he dicho. Los que hacen postre no necesitan prepararlo. Por ejemplo, Abby me dijo, Miss, yo voy a preparar mazamorra. Muy bien. Puedes decir la receta. Y la mazamorra morada es una ma... Es un plato tradicional. Siempre tienen que mencionar eso. Es un plato tradicional de nuestra lima antigua. Antiguamente, tienen que aprender un poquito de esa historia. Antiguamente, se preparaba así, así, etcétera. Lo dicen rapidito. Si lo quieren preparar en su casa, bien, aquí está el plato y la receta es esta. Nada más. Nada más. ¿Ya? Chicos, lo demás por interno. Lo demás a mi WhatsApp. Ya nos vemos. Nos vemos. Ya nos vemos. Chao. 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 Chao.